Yo soy el más viejo, pero yo soy el más pestejo Así que ten cuidado como tú me hablas, llévate de mi consejo A ti no me importa, diga que vengas de Venezuela Yo te agarré un rato y que con los zapatos te pego la suela Tus zapatos te pego la suela, que pego la suela Perdón, yo soy más loco que tu mujer con el suelo no es suela Perdón, perdón, yo no soy el de la escuela Pero creo que valen más que tus zapatos con mi suela ¡Ahhh! 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 Ahhh! y 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